Hola amigos de YouTube, yo soy Isaac Marlon, el día de hoy les vengo a traer una nueva noticia de Pokémon G y Pokémon X y resulta que bueno, los de Nintendo ya han anunciado algo oficial que es el lanzamiento de un nuevo tipo llamado el tipo Hada que según he oído rumores, el tipo Hada puede ser débil contra Veneno y fuerte contra Dragón estos son unos rumores tan solo que yo he oído por ahí y bueno, ¿dónde me enteré esta noticia? Pues visitando la página Pokémon Project todos los que quieran saber la página, la noticia con más detalles pueden ir a la página Pokémon Project, ya saben en su navegador pueden poner Pokémon Project y ahí está la noticia con mucho más detalle y también hay un trailer nuevo también otra noticia, muy bien, ya les dije el tipo Hada y todo eso los Pokémon que van a ser tipo Hada van a ser Maril van a ser también Garde Boys y Garde Boy, perdón y Jigglypok Jigglypok, claro que también tipo Hada es Silvion Silvion también es tipo Hada en total solamente se ha dicho que 4 Pokémon van a ser tipo Hada no sabemos si va a haber más Pokémon de tipo Hada, no sabemos posiblemente Chancell también sea tipo Hada, no lo sé posiblemente, no sé si Chancell va a ser tipo Hada también cosa que sería súper bueno que Chancell sea tipo Hada porque si los rumores que he oído fueran ciertos Chancell sería fuerte contra dragones, eso sí nos sería de gran ayuda otra noticia que he oído es que han hecho, han creado dos nuevos Pokémon el primero es un Pokémon de tipo Bicho y Volador llamado Vivillon Vivillon es la forma evolucionada de un Pokémon que aún no se ha anunciado así que quizás Vivillon sea la forma de un gusano o algo por el estilo parecido a Butterfree quizás y bueno puede ser eso sí porque Vivillon se asemeja mucho a Butterfree y también se asemeja mucho a a Beautifly ya que puede ser que Vivillon también sea de esos Pokémon clásicos que evolucionan a nivel 7 y su última evolución evolucionada de nivel 10 pero este no es el único Pokémon que se ha anunciado hay otro Pokémon llamado Noiburn Noiburn es de tipo Volador y Dragón bueno Noiburn como lo están viendo en pantalla parece ser un Pokémon sumamente fuerte dispuesto a todo y bueno Noiburn viene con un nuevo movimiento llamado Estruendo aún no sé cuáles serán los efectos de Estruendo pero bueno al parecer en vía como un fuego o algo así como pueden ver en pantallas otra cosa que les puedo decir ah sí como ya les dije antes visiten la página de Pokémon Project porque ahí hay un trailer que bueno yo no los puedo mostrar acá porque bueno quizás me pongan de nudes en mi cuenta sea bloqueada o algo por el estilo como me pasó una vez que por estar subiendo videos de otro de páginas así me pueden hacer un me pueden por ejemplo bloquear mi cuenta o algo así por un tiempo así que bueno no les puedo poner el video pero sí les puedo decir que en la página Pokémon Project ahí está el video para que lo vean ah antes que me olvide antes que me olvide ya me estaba olvidando chicos ah han creado un nuevo modo de juego en Pokémon G y Pokémon X llamado el Poké Recreo que que es el Pokémon Recreo el Poké Recreo es el es donde tú puedes jugar con tus Pokémones darle de comer acariciarles tal y como ves en el anime que juegan con tus Pokémones y todo eso en el Poké Recreo vas a poder hacer eso ah jugar acariciar a tus Pokémones bueno que se yo muchas cosas en el Poké Recreo jugar todo eso y bueno eso es básicamente el Poké Recreo y por ahora lo que les voy a decir la última noticia antes de despedirme es que ya se ha dado la fecha la fecha mundial del lanzamiento de Pokémon G y Pokémon X que va a ser el 12 de octubre del 2013 en todo el mundo porque es mundial y bueno será disponible mediante una mediante una descarga virtual mediante una descarga virtual desde el Echoc de Nintendo 3DS o al menos eso fue lo que leí yo va a estar disponible así no no lo tengo bien claro esa cosa pero bueno y bueno que más les puedo decir creo que ya les dije todo lo que la nueva noticia que han dado a conocer Nintendo posteriormente les voy a traer este más rumores y todo eso y los más nuevos Pokémones aún como sabrán como están viendo Nintendo nos está poniendo muchas curiosidades porque porque a diferencia de otras generaciones Nintendo nos está presentando sus Pokémones uno por uno la noticia una por una y eso es lo que nos trae a los fans de Pokémon con muchas curiosidades porque primero nos presentaron a los tres iniciales y a los legendarios luego nos presentaron a cuatro nuevos Pokémones y ahora a dos nuevos Pokémones más y al tipo Hada y también el nuevo modo de juego y quizás van a seguir así anunciando muchas más noticias hasta octubre pero me gustaría que que sí dieran la noticia todita la noticia de frente así como lo hicieron en Pokémon en Pokémon blanco y negro que bueno cuando presentaron en Pokémon blanco y negro ya dijeron ya todos los Pokémones y todo eso y no nos tuvieron con esta angustia con esa curiosidad para saber cuáles son nuestros Pokémones cuáles van a ser los nuevos Pokémones mejor dicho lo que sí se va a saber que este juego lo que sí ya se sabe es que este juego ya va a ser un juegazo así que se los recomiendo y ya saben si quieres seguir enterándose de más noticias eh curiosidades todo eso de Pokémon y envolverse en este mundo de Pokémon ya saben no duden en suscribirse en mi canal Chuck Marlon no les defraudaré recién estoy comenzando seguiré subiendo más rumores, noticias le explains todo de Pokémon ya saben si eres un Pokémaniaco suscríbete y bueno deja tu comentario que te parece esta noticia te parece que hayan implementado el Pokémon Hada te parece bien te parece mal tú eliges tú puedes comentar todo lo que quieras en mi video ya sabes comenta no olvides de comentar y bueno no olvides de dar un like o me gusta como quieres llamarlo no olvides y bueno hasta la próxima ya saben yo soy Chuck Marlon y me despido chau